También cuenta para los gamers con una unidad de procesamiento gráfico Adreno 660 que te va a ayudar justamente a que veas los gráficos de mayor resolución con mayor detalle en tu pantalla con la capa de personalización MIUI 12.5, lo que va a ser un upgrade de lo que era la versión 12. Además, trabaja con Android 11. Gracias por ver el video.